La Policía de Migración obtuvo hoy un éxito rotundo al poder identificar, detener y trasladar a un centro de aprehensión a una persona de nacionalidad siria relacionada con terrorismo. Es importante que esta persona venía haciendo un trayecto que lo hizo recorrer toda África, toda América del Sur y llegando a Costa Rica. Es el primer país donde se le identifica, se le detiene y ahora iniciamos con él todos los procesos de orden legal para su expulsión de Costa Rica. La Policía de Migración con este caso lleva cinco personas relacionadas con terrorismo, los cuales han sido identificados en nuestro país y han sido tres de ellos ya deportados de Costa Rica. Estamos en proceso de una cuarta deportación en este momento a un ciudadano de Tayikistán y iniciamos ahora con este ciudadano sirio iguales medidas expulsivas de Costa Rica en pro de nuestra seguridad nacional. Gracias por ver el video.